Y este viernes la magia se tomará el escenario del Teatro Pata de Cabra. Queremos conocer más detalles y para eso tomamos ya contacto con Jimena Gindel que nos cuenta de qué se trata. Jimena. ¿Cómo estás Claudio? Muy buenas tardes. Y porque esta es una invitación a sumergirse en el mundo de la magia a través de este teatro. Teatro Museo de la Magia Pata de Cabra que está encabezada por Jean Paul Olaverry. Recordemos que él es un mago que ha recorrido el mundo a través de lo que es la magia, el ilusionismo. También ha participado de distintos lugares para poder dar a conocer estos distintos shows que tienen que ver con la magia. Y especialmente el día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy día hay un invitado bastante especial. Me refiero a Joe M. Turner quien es y que es parte y es presidente de la hermandad internacional de magos. Y quien viene a dar una conferencia de prensa para los magos que existen acá en nuestro país. Y además de eso un show unipersonal que es a partir de las 10 de la noche. Pero para conocer más detalles me encuentro justamente con Jean Paul Olaverry. ¿Cómo estás Jean Paul? Bien, bien. ¿Cómo están todos? Realmente encantado de lo que va a ser esta noche acá en Chile. Es un honor para mí poder presentar en este teatro, en el Teatro Pata de Cabra, a una figura a nivel mundial como es Joe M. Turner, que lo vamos a ver dentro de poco. Y va a ser una noche realmente de emociones, de personajes realmente muy importantes. Vamos a tener al ex presidente de la IBM, que es Rolando Santos, va a estar aquí presente. Va a estar el actual presidente de la IBM, que es Joe, que está aquí. Que es de la hermandad internacional de magos. Y es lo que he estado proponiendo hace un tiempo, de que se generen cosas de magia en Chile. De este nuevo movimiento de magia contemporánea donde magos jóvenes pueden venir a visitar el teatro, reconocer la historia de la magia y poder estar cerca de grandes artistas como es Joe, que vamos a tener esta noche. Joe, Jean Paul, tú me contabas que este es un museo de la magia, que la gente puede venir a visitarlo y que se va a encontrar con distintas cosas. También cuéntanos de qué se trata. Sí, sí, sí. Eso es un poco lo que planteé hace algunos años, de crear un lugar donde la magia existiera, donde sea como se atesoraran los grandes momentos y grandes actos, grandes elementos que han existido en la historia de la magia chilena y mundial. Hay elementos de mi maestro y el maestro de la magia chilena, que es Fernando Larraín. Hay pinturas de diferentes artistas que han creado especialmente para este teatro, donde figuran un poco lo que ha sido la magia desde el 1400 hasta nuestra época. Y está el gran libro de la magia donde la gente puede también conocer, los nuevos magos pueden estudiar. Y hay elementos reales de magia como ilusiones que el público puede conocer en vivo y puede tocar y como ver muy de cerca y sentir qué se siente estar frente a estos objetos mágicos. Bueno, y vamos a conocer a quien es la persona que va a llegar también acá. Sean Paul nos va a acompañar aquí y nos vemos con Joe M. Turner. ¿Cómo estás, Joe? Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you so much. It's a pleasure to be here in Chile with Sean Paul. Magic is an international art. It's growing here in popularity. And what a beautiful venue you have now to enjoy this beautiful art form. Thank you. Ahí escuchamos a Joe entonces contando más o menos que está muy contento de llegar a nuestro país, de dar a conocer todo lo que tiene que ver con la magia acá en nuestro país. Y también vamos a ver un truco de magia. De hecho, Sean Paul, ¿qué es lo que nos va a mostrar aquí en este momento, Joe? Joe está mostrando ahí un pase de magia, cómo puede transformar las cosas a través de sus manos, de una carta, cómo puede, es una transformación pintaje, como lo llamamos en el mundo de la magia. Y mira, saca... International Brotherhood of Magia. Eso también sabe el presidente internacional de la hermandad de Magia. Ahora vamos a darle a conocer un nombre a una carta. Queremos ver, a ver, el haz de corazones. A ver si Joe nos puede... Ace of Hearts. Ace of Hearts. Y ahí vemos el haz de corazones. Ahí vemos cómo es parte de la magia. Este es solo un adelanto de lo que ustedes van a poder ver durante esta noche. A las 10, donde van a poder presenciar un espectáculo completo por parte de Joe M. Turner, el presidente de esta hermandad internacional de magos que vemos aquí acompañado de Jean Paul. Me imagino que emocionados también ambos. Sí, sí, sí. Feliz de que se produzcan esta actividad en Chile, que también Joe viene a presentar este espectáculo de magia a las 10 de la noche, pero también va a ser una conferencia para magos, para jóvenes magos, para entendidos de la magia, donde va a contar lo que es su experiencia en el mundo de la magia, sus técnicas, sus desarrollos, sus filosofías mágicas. ¿Qué es lo que me interesa a mí también de que se produzca en Chile, que siga creciendo la magia, y que la magia siga esa tradición de maestro a discípulo, como me enseñó a mí Mago Larraín, como Joe lo va a hacer esta tarde a muchos magos chilenos, y que la magia crezca y que sigamos teniendo más artistas y más magia, por supuesto. Y tú decías también que Joe también quería probar la comida chilena, food. Es delicioso, voy a tomar algo de vuelta conmigo, justo aquí. Ahí va a tener su comida hoy en la noche. Muchas gracias, ahí escuchábamos entonces a Joe M. Turner, también contándonos que quería conocer la comida chilena, es parte de lo que viene a ser también acá en nuestro país, pero lo más importante, lo que tiene que ver con la magia, este show, una conferencia de prensa a las 7 de la tarde, solo para magos, pero a las 10 de la noche, para las personas que quieran disfrutar por solo 10.000 pesos de este show, toda la magia, acá en el Museo Teatro Museo Pata de Cabra.